Así se armó la siestita paraguaya Hay que bailar, sí señoras, sí señores Baila gente Que venga y mira ahí así La rejeje es bobo Sáquenla y manzón Mi amada maricocita, cuando pesa esta cadena Quieramos ser bonita todas las noches con mi regla Alargo un palmarito y más de 10 segundos de vestido Me toparon las alas, no ya no puedes volar dormido Estamos solitos, sí, y nadie nos oye, no Quiénes, quiénes tú, tienes tu solito ya Dile que tiene el entorno, yo nunca canto y te daré, el pico con los suyos de la canto de alanda te lo daré. ¡Eso era! ¡Arriba para paz! ¡Gracias!